Hola amigos, hola a todos. Nos vamos de vacaciones. Este es nuestro desayunito. Nuestro cafecito. Vamos a compartir porque a veces no terminamos lo que pedimos. Por eso pedimos uno, si nos lo terminamos pedimos otro. Nos vamos de vacaciones ya. Si me ven con cara de sueño es porque sí estoy con mucho, mucho, mucho sueño. Aquí está Don Cali y del otro lado un señor viendo fútbol. Y se le olvidaron sus audífonos. Pero afortunadamente yo sí traigo los míos. No voy a dormir porque la verdad estoy súper cansada. Va a ser un vuelo bastante largo, de por qué es largo, eso de viajar es largo, ¿verdad? Estamos aquí desde las 6 y media, casi 7 y ya. Son las, ¿qué hora es? Son las 10 y media. Pero ya nos vamos ya. Está para un meme. Despegamos. Vámonos. Nos vamos a dormir un rato. Además, esto va a durar, ¿cuántas horas dijo? 5 horas y media. 5 horas y media, suerte. Tenemos tiempo para dormir un buen rato. Y recuperarnos de las desveladas de estas últimas semanas. Esta última semana hemos estado bastante movidos. Doña Iztaz y Huatral. Y Don Popo, ¿cuál es? Y Don Popo, ahí está. La luna tiene nieve, qué raro. Vamos a ver si captamos un ovni. Entrando o saliendo de ahí. La verdad que volar es muy aburrido. ¿Te llevamos 4 horas? 4 horas 20, falta una hora. Y ya me quiero bajar. Estoy aburrida, tengo sueño, pero no me puedo dormir. Y de paisaje solo tenemos muchas nubes. Tomamos un cafecito que nos trajeron y medio nos despertó. Nos esperamos en su proceso. Nos esperamos en su proceso. La neta, sus perlas, pero ya llegamos. Platiquemos un momento. Ahí está Cali. Ese día que llegamos estábamos súper cansados. Y pues ya no grave. Hace calor. Y en un momento vamos a salir a hacer algunas compras. Estoy sudorosa. Sudorosa. Estamos caminando aquí por las calles de Lima. Por el centro de Lima, que es bastante bonito. Déjenme decirles que sí es un caos el tráfico. Le dice quítate que ahí te voy a México. Y por ahí ya viene Don Cali. Llegamos a una calle que se llama... ¿Cómo se llama esta calle? Girón de la Ombra. Girón de la Ombra. Mira qué bonita impresionada. Esta es la calle Madero. Es la Madero de Lima. ¿Ves a qué dice Mal? Hace calor. Hace calor. Y eso es lo que no me gusta mucho. Traje mi sombrero de bebé. Y me robé un anicojano. ¿Cierto? No me lo robé. Lo pedí prestado. Salimos un día ayer nada más. Y comimos papas. ¿Papas Guaira se llama? Guaira. Están ricas y calientes. Me quemé la boca, pero valió la pena. Estamos consiguiendo accesorios para un bautizo. Pero es curiosito que aquí no venden la concha. No venden la toallita. Así como en México. Aquí nada más que usan la vela. Solo eso. ¿Cómo se llama esta callama? Quiero un guancabelita todavía. ¿Quierón? Un guancabelita. Comemos papa Guaira. Es una papa como amarilla. Con cascarita. La fría en cuanto hay cascarita. Y está muy rica. Cuesta... ¿Cuánto cuesta? Cinco. Cinco soles. O sea... Como 25 pesos, 30 pesos aproximadamente. No tengo imágenes. Es un papá French. ¿A quién es un bebé? ¿Yo? ¿Un qué? Un bebé. ¿De qué tipo? Sí, ¿de qué tipo de bebé? A mí aclárenme las cosas. Este... Esta parte me acuerda bastante a Baja Buenos Aires. Y la parte de México también tiene todo esto. Mira. Sí. ¿Qué es eso? ¿Bebé? Esa paleta peruana. Este pollo es delicioso. Hasta que ya escem por acá. Estas de coache. Natasha. ¡Verdad la cocina! ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.